¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Lauriel. ¿Same? Te escucho. ¿Aquí V estaba vivo, estaba muerto, estaba de parranda o qué le pasaba a V ahora? Todo junto, no me acuerdo exactamente qué estaba pasando. Está de turismo, ¿no? Será, será. Yo soy el Fangor y estamos en The Last Door Season 2. Season. Y vamos a comprobar qué le pasaba a V. Estábamos en un pueblo donde decían que tenían mucho respeto por lo antiguo, pero en realidad poco. Tienen mucho respeto por lo antiguo. ¿Conseguimos algo más aparte del paraguas del engenaje? Pero yo sé que entramos aquí, pero no sé si lo ha guardado. Creo que mirábamos la nota, pero no nos la llevábamos. Vale, pues nada. Voy a mirar esto otra vez, por si acaso. Nada, pues venga. ¿Queríamos hablar con esta señora? Déjeme mirar esto. Era experta en la antigüedad. ¿Cómo? Ah, sí, sí, el poema de no te arrimes al agujero niño que te caes. Esta señora era experta en la antigüedad. Ah, yo sé que era profesora, no me acuerdo de más. ¿La hago yo? Venga. Buenas noches, ¿a qué debo el placer? Soy una mujer ocupada, como puede ver usted. Ya le había puesto voz en el capítulo anterior, pero me he olvidado. Me llamo doctor Campospierto, he venido a Elismor, ha pasado una temporada así de turismo, ¿sabe usted? Lordonán me dijo que podía encontrarla aquí porque aparentemente esto es parte del turismo de la isla. Creo que tenía un poco más de repito. Hablado con Lordonán, hace tanto tiempo que no la he visto aquí en el pueblo. Espero que esté bien. Cosas, doctor Campospierto, bienvenido a Elismor. Vale, vale, vale. Por Lordonán. Así que no ha visto Lordonán últimamente. Por lo que sé, nadie lo ha visto desde que, bueno, hace ya algunas semanas. Ahora que el festival ha comenzado, quizá tenga una razón para venir al pueblo con nosotros. ¿Qué ocurrió? Sí, sí, ¿qué pasó? Venga, venga, cuéntame, cuéntame los secretos. Ah, sí, fue terrible. Kieran, su único hijo, desapareció sin dejar rastro. Fue a jugar a los conidas el solo y simplemente se esfumó. Nadie la ha vuelto a ver desde entonces. Dios mío, ¿y dice que nadie la ha vuelto a ver? En una isla con un montón de agujeros y acantilados quedan al mar. ¿Cómo es eso posible? Todos buscamos por toda la isla, pero no estaba en ningún lado. ¿En el mar? ¿Probaron en el mar? No. ¿Eh? El mar está fuera de la isla. Claramente no puede estar ahí. Tiene sentido. Hábleme de Kieran. ¿Qué me puede contar sobre la desaparición del chiquillo? Solo que era un muchacho inquieto, al que le encantaba explorar zonas desiertas. Puede saber más si pregunta a sus compañeros. Su pupitre era aquel de la esquina del fondo, el de la hoja de papel que ha estado mirando sin pedir permiso. Me encanta, me encanta porque cosa más apropiada que vivir en una isla perdida en el culo del mundo donde todo se cae a cachos y que tu hobby sea explorar zonas desiertas, me cago en la mar. Y es que el que no está contento es porque no quiere, tío. Es que es maravilloso. Quieran, rey de la vida. Es como decir, no, vivo en el Sáhara y mi hobby es hacer castillos de arena. Tío, rey, crack, campeón. A mí lo que me encanta es que, en mis cojones, solo me vas a decir de él que le gustaban las zonas desertas. Esto es un pueblo en una isla. Sí, es verdad. O sea, os tenéis que conocer todos, queráis o no. Hasta la talla de cajoncillos. En plan, ¿le quieran? Ah, sí, el pequeño de la Paki. Bueno, siempre cuando crecía era un poquito raro, era el típico niño que tú dices, ay, este cabra mal, matando a los vecinos en el ascensor o algo. Pero no, no, no. Al final se creció bien y luego sacaba siempre sus pensas en matemática. Fue un poco tonto también, ¿eh? Porque, ey, buena persona, pero tonto, ¿sabes? Y además tenía una hermana. Eso tendría que ser lo mínimo. Sí, festival de la reunión. Venga. Bueno. ¿Qué puede decirme del festival? A ver, cuénteme. Bueno, tiene lugar mientras la constelación de la reunión es visible en el cielo. La constelación de la reunión, ya sabes, es súper conocida. Coherente. En estas noches, cosas oscuras y espíritus cabalgan los vientos que soplan por las colinas. Como ha podido ver, tras la puesta de sol, los habitantes del pueblo se ponen máscaras. Lo hacen para que los espíritus no los reconozcan y se los lleven con ellos a las profundidades de sus cuevas subterranas. ¿Quién era llevaba una máscara? Escúchame, señora, una pregunta. Es que, ¿sabe usted? El castellano a veces es un poco ambiguo. Entonces, si usted dice, lo hacen para que no les reconozcan y se los lleven a sus agujeros, ¿quiere usted decir que lo hacen para que no les reconozcan y separadamente se los lleven a sus agujeros? ¿O quiere decir que lo hacen para que no los reconozcan y, por lo tanto, no se los lleven a sus agujeros? Es que ha quedado confuso, ¿sabe? Sí. ¿Y lo del cementerio, eh? Pero, sí, sí, eso ya, eso es, ¿cómo es? Bueno, da igual. Sí, ese era uno de los primeros ritos de la reunión. Uno muy importante, como ya le he dicho. La gente se disfraza para protegerse de aquellos que vendrán, pero eso no es suficiente. Como los espejos en los que se han mirado para disfrazarse conocen su identidad verdadera, deben enterrarlos junto al viejo Fearnog. Las raíces de este árbol crecen en ambos mundos al mismo tiempo, manteniendo los espejos a salvo. ¿Qué? Hombre, como tradición es colorista, ¿no? No lo voy a decir que no. Pero, pero lo vamos a ver, ¿cuántos espejos hay bajo ese árbol? Sí, sí, sí. Aparte, ¿han pensado en ponerse las máscaras con un familiar? Oye, me queda bien, está torcida. Imagínate, en esta época de móviles, donde la gente desde el espejo saca el móvil, tener que enterrar un móvil cada año. Hostia. Bueno, claro, igual si lo haces con un familiar tienes que entrar al familiar, que conoce tu identidad. Claro, claro. Claro, no había pensado en eso. Claro, es que tú también. Y yo me pregunto a los espíritus que van casa por casa a ver si hay algún espejo. ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Espejo! ¿Quién es tu amo? ¿Quién es? Descríbenme. ¿Qué máscaras ha puesto? Venga, descríbenlo. ¡Venga! Hazme aquí un retrato robot. Venga. En fin. Lord Donald dijo que suena a ser una experta en el folclore de la isla. No es como si todo lo que hubiéramos hablado hasta el momento sea folclore o cotilleo. Dijo eso, ¿eh? Bueno, yo no me llamaría experta. Pero es cierto que he vivido en el Ismor más tiempo que la mayoría. Y he escuchado un buen puñado de historias sobre el otro lado y sus gentes. ¿Es usted la señora más vieja del sitio? A ver, háblemos del cromañón. Bueno, pues es una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Conoce el significado de la palabra cromañón? Sí, es una palabra poco habitual. Muy poco realmente. El cromañón es el santuario del encorvado. Creía que era un libro. Es un lugar maldito donde habita el diablo. Lo recuerdo de los cuentos de cuando era niña. Por supuesto, a nuestros mayores los inventaron para protegernos. Bueno, ¿en qué quedamos? Mira, me cago en la vida. O sea, lo de los espíritus no suena muy cristiano. Pero al mismo tiempo el diablo. ¿Qué coño está pasando? Me cago en la vida. Que es que es en plan de... ¿Sabe usted qué es el cromañón con con? No, pues bueno, el cromañón con con es un sitio donde vive el diablo. Claro, claro, claro. No va a ser una cruasantería. ¿Sabes? No va a ser un sitio donde sirven las mejores crepes. Tiene que ser el lugar donde vive el diablo. Claro que sí. ¿Me cuenta la historia del cromañón con con? Vale. No muy lejos del pueblo, en las colinas, hay un agujero en la tierra. Ah, el agujero ese. Un agujero tan profundo y oscuro que no podrá ver el fondo. Las gentes de esta isla creen que allí vive una vieja serpiente ávida de carne. ¡El encorvado! Bueno, sí, claro. A ver, es una serpiente por definición. No puede estar recta. O sea... Oye, miraron si estaba Iqiran. Lo comprobaron. Hace mucho tiempo, nuestros ancestros arrojaban ganado en el pozo, esperando aplacar el hambre del encorvado. Funcionaba desde que tiraron ovejas no salía la serpiente. Antes tampoco, pero claro, no se puede demostrar. Pero esa tradición hace tiempo que no se practica, así que será mejor que no se acerque demasiado al agujero. Se dice que la última de los Laizen desafió en una ocasión al encorvado, acercándose al borde del agujero con un amuleto de hierro en la mano. Es bien sabido que los seres del otro lado detestan el hierro, así que sus gritos y sus maldiciones quedaron sin respuesta. Sin embargo, unas pocas noches más tarde, la casa Laizen fue consumida por un repentino y terrible incendio. Y ese fue el final de la antigua familia. Escúchame, ¿y por qué esta señora fue a gritarle a un bujero en el suelo que le había hecho el bujero del suelo? No lo sé. También era muy aficionada a las cerillas, pero no creo que tenga ninguna relación. No. Hasta luego y todo. Así, un placer. Bueno, turismo 10 de 10. El placer es mío. Disfruta de su estancia en el ismor, no se acercan al agujero, que salen las serpientes y se le come. O eso. En el ismor, por inglés. Quiero abrir esta puerta, ¿me deja? Ah, coño, si eso no ha salido. Ah. Has abierto una cajer. Es donde estaba el engranaje, sí. Pues tenemos un engranaje y un paraguas. Un cuchillito, no. Un cuchillito, no. Ah, igual puedes ir a la croqueta y golpearle con el paraguas. Están pasando cosas. Todos los de pueblos se han pirado. Sí, los de pueblos se han pirado. Tendrán cosas que hacer. Bueno, estarán en el cementerio enterrando espejos. O sea, la economía de este sitio se sustenta en que compran espejos al mainland o algo. Y en ruinas, exportan ruinas. Ah, pues a los ingleses les gustará mucho, qué hostias. ¿Hemos encontrado el tentáculo? Sí, ojalá. Hay una botella flotando en el agua. Está atrapada en un parche de algas flotantes. No puedo alcanzarla, pero creo que tiene algo dentro. Vaya, me pregunto qué podré usar para coger esa botella. ¿Cluck? ¿Click? O sea, que me coge los pies. Hay un papel enrollado dentro de la botella. Los dioses callan mientras la niebla se asienta. Puede que busquemos al rey entre las nubes, pero hallemos la reina de al diente corona. ¿Mande? Ah, bueno, pues nada. Pues nada, ahora tengo una botella. Pues vete con la botella a la croqueta. Bien, ya no necesito ir al baño. Técnicamente, viendo cómo está la isla, yo creo que podía simplemente... A ver, la croqueta estaba en las colinas, ¿verdad? Sí. Viendo cómo está la isla, yo creo que si meas contra esa pared, no van a notar la diferencia. Disculpa, soy un doctor. Aquí yo tengo unos estándares. En la calle, en una botella, sí. Bueno, ya no puedo pegarle con el parágrafo, ya no lo tengo. Bueno, pues pégale con la botella. Claro. ¿Puedes ir hacia la izquierda? Sí, puedes. Lo intenté en su momento, pero no, ahí se termina. Pues tremendo viaje. Sí. Bueno, pues la gente del pueblo se ha marchado. Pues nada, vamos al cementerio y miramos a ver si conseguimos un cachito de espejo y con ese cachito de espejo corta cosas. Coño, un tapir. Sí, espera, que quiero acercarme al agujero a ver si sale serpiente. Ya que estamos aquí. ¡Serpiente! ¡Serpiente! Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Pues no ha salido, ¿no? Ni no, ni no. No nada, ¿y si le tiro el engranaje? Es un hierro. No, no le gusta. No le gusta. Bueno, pues nada. Pero has mirado, espera, has mirado la placa que había hacia la izquierda? Me la miramos en su momento. Sí, no la puedo. ¿Esto? Sí. Sí, es una especie de solo. Ahí está, ahí está, V que le han dicho, no te acerques al agujero al que ha hecho V. Ah, es verdad que eran las ruinas que han plantado. Algo haremos ahí tarde o temprano. Veamos al cementerio que es donde está la gente. A ver si nos dicen dónde está el bar más cercano que necesitamos una copita. ¿Qué? ¿Para hacer pis en ella? Pues, por ejemplo. A ver, el pueblo. ¿Qué? ¿El cementerio estaba para acá? Sí. ¿Tiruriruri? ¡Hola! Ah, es verdad. Espera, espera, que le pasaba algo a la tumbilla esa. Que había una estatua de voces. Pero esto ya... Y esto se queda un rato sin silencio y luego sale. Ay, bien. No sabía mucho antes. Pues, pues hasta... Pues no sé, no nos han dado ningún objetivo nuevo, ¿verdad? Hay que hablar con ellos, sí, porque te ha dicho, igual te cuentan algo más de chiquillo este si hablas con ellos. Es que no tienen opción de interactuar, solo tienen opción de... Y los dos niños que había al lado del bujero tampoco. Ah, bueno, son niños. Igual. Antes de volver ahí vamos a ver si vemos alguna otra cosa. Esto es otra vez la... Esta parte de atrás. Sobre todo es porque hemos avanzado, así que igual esto ha provocado un cambio en algún sitio. Ajá. Completamente inesperado. Ajá. Así que hay que volver a explorarlo todo. O andar por todas partes a ver si se suelta una baldosa o algo. Igual podemos ir a la mansión de Nan. A ver. Perdona nada, tú. ¿Algo nuevo? Ah, pues mira, este sí. Este sabe cosas. ¿Eras amigo de Kieran? Me caía bien, pero nunca quería jugar. Me gustaba ir a las colinas el solo. Claro, era su hobby. ¿No tenía miedo? ¿Eh? No. Decía que los había visto y que no dan tanto miedo, como dice mi tía. Creo que por eso se lo llevaron. ¿Creéis que se lo llevaron? Sí, estoy seguro. Antes de que de desaparecer se le dijo que había encontrado un tesoro. Un disco con un dibujo muy bonito. Lo cogió de la vieja casa de las colinas. Igual los que acechan en la marisma lo querían para ellos. Pues nada, pues adiós, eh. Tengo que irme, chao. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Oye, niño, ¿qué casa? V, pregúntale qué casa. No, V no pregunta nada. Oye, vamos a la mansión Donan. Bueno, supongo. A ver si en la mansión Donan podemos, yo que sé, romper el mosaico o joder alguna cosa de alguna manera. Mansión Donan, mansión Donan. Uy, coño, un jardín. Coño, un jardín. Parece ser Atenea, diosa del conocimiento, la guerra y las artes. Está lista para la batalla, calzada la armadura y preparadas las armas. Se la ve, se la ve, tiene una pose dinámica. Esta escultura parece realmente antigua. Su apariencia tan desgastada sugiere que podía remontarse a la antigua Roma. Porque antes de Roma no existía nada. Y porque Atenea, bueno, da igual, da igual, está todo bien. Bueno, ¿casa o salida? Bueno, salida. A ver si hay algo por aquí, no. Y tampoco podemos ir a la parte de atrás de la casa. Mansión Donan, mansión Donan. Uy, ha pasado la rueda. Mansión Donan. Es una bicicleta moderna. Aún no entiendo cómo se las arreglan para mantener el equilibrio con esas ruedas tan pequeñas. Parece nueva, pero tiene la cadena rota. Es verdad que no es un... Es una bici entera. No sé cómo no lo he visto. La cadena, coge la cadena. Quiero poner... No. Pero nada. Puede que encuentre alguna manera de arreglar la cadena. Nah. Nah. Ay, para acá no. O sea, vamos a tener que encontrar todas las piezas de una bici. El crujido del columpio movido lentamente por el viento es el único sonido que perturba el silencio de este lugar. Ah, ¿tú estás oyendo el crujido del columpio? Sí, ligeramente. ¿Quieres que lo haga más fuerte? Bueno, si te apetece. Estuve haciendo, ¿eh? Te digo que... No sé si por la perspectiva, pero ese columpio tiene una pinta de avanzar de sentimientos y darse una hasta contra la pared. O sea, sí. Te comes la puerta. Malísimamente, además. Uy. La rueda del molino. Algo está impidiendo su giro. Pero ya no tengo el paraguas, así que ya no puedo hacer nada. Si vuelves a darle, ¿no te da más información? Un extraño mecanismo conecta la rueda de molino con el interior del edificio. Parece que le falta una pieza. ¡Ajá! ¿Una pieza como esta? No. Este engranaje es demasiado grande para ese mecanismo. Creo que necesita algo más pequeño. ¿Más pequeño que esto? Pero si te va en una rueda de bici. La cadena de la bici y la cadena de la bici. Ah. Oye, entonces necesito un engranaje pequeño, pero... Nah. Pues vamos para adentro, si nos dejan. Pam, 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 pam. ¡Eh! ¡Eh! Pues no. ¡Hostia! El cartel del Intel está escrito cuarto de juegos de quieran. De forma súper poco inquietante. La puerta está cerrada. En dos colores distintos. ¿El texto no decía algo de una luna o algo así? Mmm, maybe. Está cerrado en los bichos, no lo sé. Pues nada. Igual hay que arreglar esto para poder abrir la puerta. Ajá. Así que nada. Vamos a hablar con Lord Donal. Lord Donal. Lord Donal. He does what a Lord can. Pues no. Lord Donal. La puerta está cerrada. El interior de la mansión parece oscuro y vacío a través de las ventanas. ¿Te han tenido que decir si todo el mundo lo ha mascarado? ¿Cómo saben que Lord Donal no está en el pueblo? Ajá. Él está haciendo unas preguntas importantes. Le han preguntado a su espejo. Bueno, pues tenemos una cadena, tenemos un engranaje y una botella. Botella. Vamos al pueblo. Hay algo en el pueblo que no hayamos visto ya. O sea, que no hayamos visto, que no hayamos vuelto a ver. A ver, por aquí, había algo por aquí, por aquí, ¿dónde se iba? Ah, vale, la parte de atrás de... No hay un herrero ni nada como para arreglarla. Pues es buena pregunta. Esta rueda ha estado aquí mucho tiempo. Sí, sí. Es que como V simplemente va a sitios, pero nunca tiene un objetivo real. Bueno, perdona, es que V da un paso y le dan ocho objetivos para que haga labor, ¿sabes? Bueno. Recomida. ¿Tú te acuerdas por qué estábamos en esta isla? Se cree que se ha pisado la isla. Dime, dime. ¿Tú te acuerdas por qué estábamos en esta isla? Creo que estábamos en esta isla porque creíamos que Jota estaba relacionada con la muerte de Jota. Porque, no sé, se murió K, nos pusimos muy tristes y dijimos, voy a hacer cualquier puta cosa menos examinar mis sentimientos y mis problemas. Creo que eso, que K nos dijo en la nota algo, pero no me acuerdo qué era, o sea, ¿por qué coño estamos en esta isla? Veníamos a investigar más movidas de lo de Jota, pero hemos dicho que venimos de turismo. Sí, sí, sí. Entonces, la isla se ha esforzado por hacer de todo menos dejarnos investigar. Sí, 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 el tema está en que no recuerdo cuál es el motivo de estar aquí. ¿Tú? ¿Quieres una cadena? Vale. Toma, una cadena. Haz una cosa. Toma, una botella. Una cosa. Sí, dime. ¿Y si vuelves con la señora antes de empezar a tirarle objetos a todos los niños? ¿Con la...? ¿Para que ya hemos hablado con los niños? ¿Con la profesora? Con la profesora. Venga, venga. Vale, yo viajé rota. A ver, es por aquí. Y luego por aquí. Si no hay atajos, solo hay 15 caminos para ir al mismo sitio, realmente. En plan, para liarte la cabeza. Un poco. Y más con los cambios de cámara. Hola, señora. Pues nada. No. ¿Vuelve a mirar la nota? ¿Qué? Hay un tornillo sin fin dentro del pupitre. También hay restos de un escarabajo y unos dibujos grabados en la madera. Me llevaré un tornillo. Puede ser útil. Vale. O sea, hasta que no nos ha dicho que el pupitre era el del niño, acá no se le ha ocurrido abrirlo. Vale, entiendo. Ah, ¿y la estrella y la luna? Es porque tiene algo que ver con la estrella y la luna de su playroom. Sí, probablemente. Y ahora ya no puedo volver a abrirlo. No puedo volver a ver... No puedo volver a ver nada. Bueno, a ver si el tornillo este es lo de la casita. Sí. Vale, ¿cómo se ha llegado a la casita? Pues... Desde la mansión del Ordonán. Ah, cierto. Mansión del Ordonán. Pues por aquí... Por aquí... Por aquí... Aquí estamos. Y... Algo pequeño... Tornillo sin fin. ¡Tornillo sin fin! ¡Clack! Mira cómo gira. De puto mal. Ahora la rueda del molino gira correctamente. Pues ya está. Una buena obra que hemos hecho. A ver si eso abre la puerta... Ah, pues no. Vale, pues... Pues esto no era el mecanismo de abrir la puerta. Pues... No sé. Mira a ver. ¿Qué miro? No sé. ¿El agua? Yo qué sé. Mecanismo funciona... Mecanismo funciona... Más para allá no podemos ir... Supongo que dentro... Hay algo. Que ahora está funcionando. Supongo. ¿Puedes volver a la profesora? ¿Otra vez? Yo qué sé. Déjame. Pero venimos de ella. Ya, pero a mí las ideas se me ocurren cuando se me ocurren. Y honestamente me parece mejor opción que tirarle la cadena, el engranaje y la botella a un columpio. Oye. ¿Qué? ¿Será que no se han hecho cosas tontas en Aventuras Gráficas? No, sí, sí, sí. Me acuerdo de cuando quería solucionarlo absolutamente todo con un pendiente. Y con un cuervo. Oye, esa... Esa... ¿Esa? ¿Esa ventana la has examinado? Sí. Vale. Y esa... No sé si es una papelera. Papelera también. Y una de papeles... Está para atrás. Que decía que uno de ellos parecía tener un dibujo. Sí, que ya lo vimos en la partida anterior. Se ve lo que parece un pueblo, un lago y alguna cosa... ¡Ah, es verdad el dragón! O sea, no nos había guardado lo que habíamos hecho en esta habitación. ¡Ah! Bueno, pues ahora tenemos un dibujo. Jutes, vale. Nosotros aquí, claro. Claro, claro. ¿Cuándo es muy difícil? Esto nos lo arregla todo. ¿Cómo que? Pues ahora tenemos un dibujo que antes no teníamos. ¿Cómo se lo podemos enseñar a los niños? ¿Igual? Mira, eso lo voy a ver. ¿Igual es un mapa? ¿Igual? No puedes interactuar con el dibujo, ¿no? No. Eso son montañas, pero se lo voy a enseñar a la señora. Señora. ¿Qué opinas del dibujo? Pues le sirve. ¿He encontrado este dibujo? ¿Lo hizo alguno de sus alumnos? Señor, ¿por qué está tocando las cosas de los niños? Sí, lo dibujé el pobre Kiran. ¡Qué casualidad! ¿Qué diría que representa? Un dragón. Cosas de su alrededor, el pueblo, el lago, los dragones que atacan cada invierno. Pero estas otras formas, no sabría decirle. Pruebe a preguntar a algunos de sus compañeros de clase. Le podrán explicar más en detalle seguramente. Pues eso, pues para allá, para los niños. La coña está en que si no lo hubieras preguntado a ella, igual los niños no nos respondían. Pero bueno. ¡Ajá! Los niños no son los del cementerio, ¿no? Son los niños que están en la colina haciendo el cabra. Sí, en el cementerio no hay niños, hay adultos. Ah, son adultos. Claro. A los niños no les dejan jugar con espejos y enterrarlos en árboles. Claro, a los niños que se los coman los espíritus. Claramente. Niño, el que no habla, toma un dibujo. No parece que al niño le interese nada esto. El niño está muerto. El niño está muerto. This is not a drill. El niño está muerto. He encontrado este dibujo en el colegio. Es tuyo. V, ¿por qué mientes? Ese no lo dibujó. Ay, perdón. Tira, tira. Ah, si quieres. ¿Ese? No, ese lo dibujó. Quieran hace mucho. ¿El dibujo es de Quieran? Podría haber una pista de dónde encontrar. What the fuck. Ah, ok. ¿Esto es el pueblo? ¿Lo hago yo? ¿Por qué? ¿Quién es este? ¿Este es el tapir? No, yo intento que es el niño porque el tapir no habla. Es mudo. Ah. Lo digo por hacer conversación y que no hables tú sola. Pero si quieres hacerlo... Es que el color del niño que yo acabo de ver era otro, ¿eh? Era color. Ya, ya, ya lo sé. Pero el otro no sé. Lee tú, lee tú. Venga, lee tú. Sí. Y el árbol ferno que el cementerio. Ese árbol me da mucho miedo estas noches. En la reunión le ponen esos farolillos y parecen ojos malvados que te miran. Esto es el ojo. Vale, lo mismo. El bujero. ¿Qué es esto? Esa es la madrigera de la colina, esa de allí. Pero no te puedes acercar mucho. El encorvado duerme en el fondo. ¿Y estos edificios de aquí? No lo sé. Nunca los había visto. Esto es el lago. El lago. Dime qué es el lago. Es un lago. Bueno, pues nada. ¿Y la casa en llamas con el dragón? Ahora voy, ahora voy. ¿Esto qué es? Eso es el encorvado. No, perdón. Eso es un dragón, no una serpiente. Dicen que uno de los del pueblo no se fío y al día siguiente su casa se ve. Pues nos lo han dicho hace un rato y no lo hemos identificado. Mira, mira, ¿qué tienen los niños con plasmar los monstruos en el dibujo de Crayola? O sea, es que el principal mercado para los Crayola son niños representando monstruos artísticamente. Es que toda la criptozoología tendría que ser dibujos de niños en Crayola, de verdad. Dicen que fue la venganza del encorvado. Bueno, esa es la casa en la que quieran encontrar el tesoro. ¿Sabes cómo llegar para allá? No le interesaba el tesoro. A mí me parecía que era bastante importante. Pero bueno, claro, es fácil. Sé cómo llegar, sí. La casa donde... Joder. Qué lejos, macho. ¿Pum, pum, pum, pum? ¿No sabes? ¿Pum, pum, 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 pum? ¿Me dices algo...? Sí, sí, el color es distinto. Adiós, Carmen. Pues igual te ha hablado el tapir. Así en plan... Sí, sí, sí. Y V no se ha dado cuenta. El tapir estaba ahí teniendo una conversación súper sólida. Mientras no lo miras a los ojos, te da igual hablar. Ok. Ok, ya con favor. Pues bien. Cero unidades de problema. ¿Está Nicolás Keisha ahí dentro o...? ¿Tiene un pixel más clarito en el cipote por algo? Mmm... Una estatua de mimbre con cuernos de animal en la frente. Parece que ha sido construida recientemente. Pues nada. Tóca la estatua. No puede... Vale, pues si acaso. ¿Ha podido entrar en la casa? Esta debe ser la casa de la que me habló el niño. Kieran estuvo aquí antes de su desaparición. Pues es una casa de dos habitaciones. Un buzón. ¡Ajá! Claro, nadie. Nadie desde el incendio ha abierto el buzón. El sobre es muy antiguo. Tiene un sello que dice... ¡Te he vuelto! Y hay una carta en el interior. Claro, claro, claro. O sea, los niños no cogieron esta carta. Seguro. Mi querida prima, debo pedirte que no vengas más a verme a Elismor. Nunca más. Por favor, guarda bien el anillo de la abuela. Creo que a ella le habría gustado que lo tuvieses tú. Recibe un cordial saludo. Amablemente, con toda buena voluntad, afectuosamente tuya. Con profundas salutaciones y esperando que todos os encontréis bien. ¡Brigid! Tengo el anillo así. Hay algo más en el sobre. ¡Yoink! Un anillo de hierro. Pues nada, para el encorvado. Un pequeño anillo de hierro. Bueno, pues nada, vamos a entrar en esta casa gigantesca. La mansión de la última de los no sé cuánters. O sea, aquí cabía una mesa y una cama. Esto en Idealista, 500.000 euros de alquiler. Bueno. ¡Bien! Que tiene una segunda habitación. Una trampilla de metal. Parece que conduce a alguna clase de sótano. Pues venga. O para adentro, para adentro con el pene fuera. Si es que a V le da todo igual. Creo que este sótano pudo albergar en el pasado una biblioteca. Parece que no le afectó el fuego tanto como al resto de la casa. Pero aún así pocas cosas han quedado intactas. No me acordaba ya de estos cortes de frase tan fantásticos. La escalera está rotita. A ver. No, pues no ha quedado intacta. Es una de las cosas que no ha quedado intacta. Restos de libros ennegrecidos por el fuego. El texto es ilegible. No le ha afectado tanto el fuego como al resto. Está todo quemado. No sé qué has dicho. ¿Qué has dicho? Que dice que a esto no le ha afectado el fuego tanto como a la parte de fuera, pero está todo quemado. Así que para el caso. Un verbiquí común. ¿Podría utilizar esta herramienta para perforar croquetas? Bueno, vale. Pues cógelo. ¿Podría ser útil más tarde con el tema de las croquetas? Sí. Eso entiendo yo, pero no tengo muy claro por qué V quiere hacer eso. Porque a veces ve una cosa y piensa, ¡ay, esto puede ser útil! Y a veces ve una cosa y piensa, ¡pi! Esta mesa está dada a la vuelta. Alguien hizo un flip de table gordísimo aquí. Interesante. Vuelve a tocar la mesa. ¿Vuelve a tocar la mesa? Un cofre remachado. El interior está intacto. Probablemente fue abierto mucho después de que el fuego se apagase. Hay un diario en el interior. Y a nadie le interesa el diario. Porque esto lo coge y otras cosas no. Está firmado por Brigitte Laizen. Faltan algunas páginas antes del final. Bueno, pues nada. 7 de agosto... Espera, espera. 7 de agosto de 1801. No puedo expresar con palabras la gratitud con que he recibido la herencia de mi querida tía Mayer. Que en paz descanse. Esta casa es lo que mis nervios necesitaban tras el ritmo agotador de la vida en Dublín. Sí, hija mía, sí, si quieres tranquilidad. 10 de septiembre de 1801. Nunca habría imaginado que una biblioteca tan fabulosa como esta pudiese hallarse oculta en el sótano. Contiene la colección completa del barco de vapor. Y honestamente no le puedo pedir más a la vida. También me encanta lo del... Nunca habría imaginado una biblioteca tan fabulosa que estuviese apuntada en el sótano. ¿Cuánto hace que... No, espera. ¿La primera entrada era el 8 de septiembre? Sí, sí. Vale. Ha tardado dos días en entrar de la puerta justo delante de la puerta. Bueno, pues nada. Siguiente. 23 de septiembre de 1801. He encontrado los diarios de la tía Meir junto a un extraño disco de hierro. Lo descrito en estas páginas me ha dejado atónita. ¿Qué puede haberle ocurrido a la abuela de Meir para que escribiera tales cosas? Es el lugar maldito del que habla. Debo saber si existe realmente. He decidido investigar la vieja cripta de la familia. Sería prudente que esperara la noche antes de ir al cabo norte de la isla para no ser vista. ¿Por qué no quieres ser vista? Si es tu puta cripta de tu puta familia, di que vas a limpiar y poner flores, que es lo que hace todo Perry. Si es que le va a importar a nadie, nada y menos. Sí, ¿no? O sea... 25 de septiembre de 1801. La abadía se hallaba en un estado tan ruinoso que me ha resultado casi imposible encontrar el mural en la oscuridad. Por suerte, una tenue luz... Una tenue luz resultó colarse entre unas piedras. Iluminando brevemente el terrible rostro del centinela. Creo que el disco de hierro es necesario para abrir el pasadizo. Esta noche lo intentaré de nuevo. Entiendo que no tengo que editar las toses, ¿no? No. Vale. 10 de octubre de 1801. Me lo he pasado pipa haciendo la búsqueda del tesoro. Ha sido divertidísimo, vamos. Me he olvidado completamente de mi vida en Dublín. La mejor experiencia de escape room, pues escape a Island. Ever. Estupendo. Por cierto, el legado de los Leithen una mierda. No puedo soportarlo más tiempo. El fuego pondrá fin a esta blasfemia y purificará la tierra de la maldición de mi familia. Y si el fuego fallase, pues dejo este testimonio escrito en papel en un sitio que voy a quemar. Tengo mis momentos, pero este no es uno de ellos. Ah, bien. La señora Leithen debió encontrar algo horrible en la cripta de su familia. Qué cosa más, cuca. Y qué relacionada está con mi búsqueda. Si pudiese averiguar qué, creo que podría descubrir algo sobre el cromañor. Claro que sí. Que es súper importante también. ¿Debo actuar esta noche o podría ser demasiado tarde? Dí que sí. Dí que sí, hombre, coño. Dí que sí, hostia. Ah, vale, sitio nuevo. Abadía. Venga, ahora la mesa. ¿Qué pasa? Si no puedo hacer nada, la mesa. Yo qué sé, es que me ha parecido muy raro. Esta mesa está dada la vuelta y ya está, y sin más. ¿Será que es lo único que ha comentado que no era importante? Parece algún tipo de catra improvisado. ¿Dormía, quieran, en este terrible y solitario lugar? ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Sobre todo, si el niño dormía aquí, espero que fuera la siesta, porque incluso en una isla, si el niño no volvía a dormir, no me extraña que lo perdierais. Claro, es que es el tema. Una cosa es que explorar a la otra, que es dormir aquí. V, ¿estás bien? Esa parte del sótano parece verse derruido durante el incendio. ¿Por qué el sótano es más grande que la casa? Bueno, esto puede pasar. Pero era una mansión o algo. No me da igual. Venga, para arriba. Igual tenía varios pisos y lo que pasa es que se fueron a la puta mierda. Pues igual. En general, con la cantidad de terreno que tiene, yo habría hecho más en horizontal que en vertical. Pero bueno, ahí cada uno, cada uno que quiera. ¿Quieres ir a pinchar la croqueta? Ah. Bueno. La estatua de Mimbre está ardiendo. ¿Quién puede haber hecho esto? Pues alguien con una cerilla. Suponemos. Adiós, estatua de Mimbre. En las colinas. A pinchar la croqueta, a pinchar. A sacarle el bechamel. A pinchar la croqueta, a pinchar. Quizá podría perforar esta croqueta utilizando el barbecue. Pues lo has hecho. ¿Qué más? El barril está lleno de aceite. ¿Y la croqueta? ¿Qué pasa a la croqueta? ¿Puedo llenar la botella? Ah, pues sí. Ahora tengo aceite. Ahora que hay un agujero en la croqueta, solo tengo que empujar la botella y en un segundo lo he conseguido. Ya tengo aceite en la croqueta. Este... ¿Cómo has empujado la botella? ¿Qué? Porque esto es una OTAN Barrio Sésamo. Bueno, hijo. Ahora tenemos aceite. ¿Es algún tipo de aceite? Aceite mineral. ¿Ese cuál era? La botella está llena de aceite mineral. ¿Cuál era la aceite mineral? No apto para consumo humano, supongo. Supongo. ¿Le echamos el aceite por encima de la estatua que arde y terminamos el episodio? Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? ¡Uy! Es un círculo con espinas. ¿Es un sol o otra cosa? Es el mismo símbolo que había al lado del agujero. Uy, tío. En serio, reacciona. Pero escúchame. ¿Dónde está? Aquí estaban los niños, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde estaban los niños? Ah. Le voy a echar aceite. Vale. No me deja. No es nada. Oye, ¿esa no es la máscara del niño? El niño con el que hablé antes parece que se ha dejado la máscara. Tiene un lazo altado. Bueno, se ha comido al niño. V, ¿no sirve de espana? El lazo se ha devolado. Pero sigue al lazo, ¿no? Sí, un momento. Que quiero ver si... Si va el anillo o no. Vale. Que vino la señora con el anillo y acto seguido la quemaron la casa. Quería ver qué pasaba. No, la casa la quemó ella. Lo dice en su diario. ¿Eh? En su diario. Dice que se va con el anillo a intentar abrir no sé qué coños. Sí. Y cuando descubre el secreto de su familia, espera que el fuego lo purifique y por eso lo... Quema, pega fuego a su casa y luego escribe en su diario de papel que le ha pegado fuego a su casa. No me he quedado con esa última parte. Sí, pues sí. Y entonces los del pueblo lo que asumieron es el lazo rojo que estaba en la máscara. Asumieron que fue la serpiente. Pues asumieron que relación implica causalidad. ¡Uve, uvias! Uve, yo no hago sino quererte. Uy. Esto no se ha desbloqueado un camino. Bueno, vigila que si uve es capaz de escoñarse para intentar coger el lazo. Se ve un faro a lo lejos. A ver, nos mata. ¿No lo habías visto hasta ahora? No, solo cada vez que abríamos el mapa. Cógelo, venga, cógelo. Es el lazo que se llevó el viento. Ya no te... Ah, vale, ya no te interesa. Venga. Uy. Un lazo rojo. Creo que era parte de la máscara del niño, la que se hace con las colinas. ¿Cómo que crees? Llevas media hora persiguiéndolo. Es posible que el faro proyectara la débil luz de la que hablaba Brigida en su diario. Pero la lampra está apagada. Me pregunto si estará abandonada. Ah, ya sepa que es el aceite mineral. O es de día. Eso ayuda que el faro esté apagado. Dijeron que el festival era por la noche. Sí, pero lo que estaban haciendo era parte del festival, la preparación y demás. O sea, en principio... Vente. Entonces no quieres tirar aceite a la cosa ardiendo. Sí, hombre, tira aceite a la cosa ardiendo y terminamos el capítulo. No creo que me deje. No. ¿Quién lazo? Por favor. ¿En la cadena? Está bueno. Pues... ¿Vamos a uno de los dos sitios y lo dejamos ahí? Sí. ¿Qué haremos la semana que viene? ¿Abadía o faro? ¡Faro! ¡Faro! ¡Uy! Ah, pues buen final para el capítulo. Cinemática, tú. ¡Es muerte! Mira, otro bicho. ¡Qué costumbre macabra! Esta estatua de mimbre tiene la forma de un ahorcado. Bueno, esta estatua de mimbre tiene la forma de un señor y eso lo han colgado. Pero bueno, esperamos que os haya gustado este capítulo de... hacer cosas. Sí, hemos hecho cosas, es verdad. Cosas han sido hechas. Cosas han sido hechas. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y nos vemos la próxima! ¡Suscríbete! Că setz Às país ¡Francio! ¡Francio! Gracias por ver el video.